¡Hola! ¡Saludos! Soy Miss Mundo Arecibo y hoy vamos a estar probando el Satin Smooth Luxe Silver Foil, que es una mascarilla. Vamos a esperar alrededor de 20 minutos aproximadamente para que de verdad esta mascarilla pueda hidratar de una manera completa para así ver los mejores resultados. Esta gran mascarilla contiene vitamina C, té verde y extracto de corteza morena. Y esto es lo que hace es que nutre y ayuda a eliminar tu piel. Les voy recordando que deberían tener la cara limpia y igual sus manos para poder tener esta mascarilla y que no se vaya a infectar o ensuciar. Ahora vamos a estar masajando la cara para que el producto pueda terminar de absorberse. Esta mascarilla la pueden conseguir en la española Beauty Supplies.